¡Ahhh! ¡Lo conseguí! Rengo del tiro porque voy a ver mis pasitos que ya llegaron donde Vargas, estoy súper emocionada así que sí Entonces, llegué a mi casa con las cosas ¡Estoy emocionado! ¡Ahhh! ¡Me quiero agarrar! ¡Pero ya vi el vinilo! ¡Ya vi el vinilo! ¡Ya vi el vinilo! ¡Oh my gosh! ¡Ay! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! No sé si es que va a haber igual pero... Entonces voy Me la de las manos creo que sí ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Este es mi segundo vinilo, si no va hoy Es del 2017 igual pero... Pero es el único CD que no puedo tener en físico Dado a que... ¿Qué creo que es? Creo que tengo el de Alive o sí Bueno... Sí tengo el de Alive Pero... El de Sad Girls Club tipo está out of talk Entonces el único que estaba en esto era este Así que lo compré ¿Tengo tocadiscos? No, está dañado Pero igual... No sé si me están bien de igual Pero... Voy a abrir como un arete No me acuerdo de que color este baño... ¡Ah! Este creo que es blanco Ok... Tienen tipo... Dos discos así Y... Esto es tipo... Donde te dicen donde está cada canción Y... Sí es blanco ¡Es so pretty! ¡Oh my gosh! ¡Es so pretty! ¡Oh my gosh! ¡I love it! ¡Venga! ¡Venga! ¡That's it! ¡Ay! ¡Me acabo de ver qué falta de Loras y Morales! ¡Oh my gosh! Se está grabando, ¿verdad? Sí, sí está grabando Perdón, entré en panito y pensé No, 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 no está grabando Ok Vamos a guardar esto de vuelta acá No, no hay nada más Super sad Pensé que... O sea, me hubiera encantado que venga como... La es más shit Tipo... Como el albuncito de papeles Como que esto, pero... Con todas las fotos y la vaina Pero bueno, no le importa ¡Ah! ¡I got it! Ok Primero, primera impresión Pensé que la frío venía acá atrás Y entré en pánico por dos segundos, pero no Es como un cartoncito Pero... Pero tipo... ¡Ah! Es que estoy autografiando en el CD Wait... ¿Cómo lo hago? En la derecha En la derecha Como... Como... No sé cómo abrirla Ahora... Tengo una gomita Igual es como que no he visto su film antes porque tengo otras fotos autografías pero... Esta buenisio porque acá en el CD se dice Warning, W tracks on the CD contain some of my deepest feelings Listening may cause you to get deep in your feels Proceed with caution Estas canciones fueron escritas por mi Y producidas también por mi Enjoy, disfruten Ok O sea, después de hacer este unboxing voy a ir al Toyota Y voy a poner las canciones y las van a escuchar conmigo Esto va a sonar muy freaky pero Muy deep in my feels Ella agarró el disco Para poder firmarlo Me cortaron porque me llamó Madita No sé en qué parte me quedé pero estaba hablando de mi Mis problemas mentales De que ella probablemente agarró el CD O sea, obviamente lo agarró para firmarlo So Wait Más psicopata todavía Hay una foto en la deep web O sea, no en la deep web pero en alguna parte De Lauren Firmando los CDs Uno de esos CDs eran los míos So Yeah Wait Solo tiene cuatro canciones O sea, que este es el Orange Ay, qué estúpida que eso O sea, igual está buenísima Pero, tipo, ella hizo un álbum reciente Que era Orange Tipo, tiene dos BPs Orange y Blue Y hizo uno que era Orange más Blue Pero esto solo es Orange Yo solo tengo la mitad de las canciones acá Qué pelotuda No me acuerdo de eso Soy una pelotuda total Pero no importa Estoy opesionada con Flames Y Pressure Así que estoy en Igual, Atom Bomb Que es tipo mi hit ahora Y el hit de creo que todos los que Nos encanta Tronis y Morales Está en el otro En el Blue Pero Blue no tiene disco Así no importa No importa Luego lo voy a escuchar Igual son cuatro canciones Así que esas lo van a jugar conmigo Ok Ok Es enough Es enough Eso es lo único que ahí tengo Ah, y Que acá lo vi Yo lo único Pedí cosas de la Merch O sea, de la Merch No me gusta pedir tipo No usen nada de eso ya Porque es medio tonto Pagar mucho por Que diga el nombre de tu Artista favorito Hay excepciones, obvio Pero bueno No gasto mucho en ropa En ese tipo de ropa Pero gasto en CDs y esas vainas Que no se escuchan Y CDs, pero igual Y vi Este supuestamente Si es que comprabas Algo de la Merch O de esas cosas Te dan tipo Un Golden Ticket Que este es el mío Y acá te decía Que ganabas Y claramente El 95% recibió Un Unas de stickers Pero ese 5% afortunado Ganó tipo Un Skype O una Tipo una llamada Por Instagram Así que No sé dónde poner Yo no soy fondo De los stickers tampoco Así que Shame Me hubiera encantado El póster autografiada Pero no importa It's okay Así que Me hagan unos stickers Gente Por comprar un vinilo Acá dice Gracias por participar En esta Golden Ticket Week Bueno Agüen me quedo Con el cartón Y bueno Entonces ahora Pasemos de vuelta Este es mi primer libro De moda Que tengo Hermoso Te van a abrirlo Después Tengo este Otro libro De moda Wow Miren Qué lindo contraste Me encanta No sé si es que No creo que son Americanos Creo que son chinos Pero No sé No soy segura No dicen el sitio Ahorita lo que los abra Los vamos a ver Pero son tipo Tan estéticamente hermosos Que me muero Es hermoso Y Lo bueno es que Me gané un concurso Y voy a tener Otro libro de estos más Pero es de Facts Hechos Hechos curiosos De la moda Este está En camino Quizás ya llegó Pero bueno Lo punto es que A uno me lo traen A mi casa Pero me lo gané Un suerte Así que está buenísimo Y bueno Tengo estos dos Que ahorita Los vamos a abrir De ahí también Me compré Este libro de costura Que me lo recomiendo Mi amiga Mari Shout out to Mari Está sucio Creo que mi papá Estaba comiendo Encima Es inmenso También Ven Ven el tamaño Comparado a mi cara Y tiene un montón De cosas Guau O sea Literal Tiene foto De todo Paso a paso Está increíble Ah Bueno Este también Favorísimo Genial A veces Es la más bien De pasar Bueno Tengo estos Tres libros De moda Que en un segundo Se los voy a mostrar Después que no Pedí Me hubiera olvidado De mi cinta Métrica Me pide una cinta Métrica De nueve dólares O sea Soy una Pendeja Inmenza Capitalista Todo lo que Ustedes quieran Pero la quería Porque es Estéticamente hermosa Y además No sé Mucho O no Si me sirve Porque tiene En inches Y en centímetros Así que está bueno Pero es blanca Con negro Y la amo Así que No tengo En fuerza De la estúpida Pero bueno La amo Y otra cosa linda Que me pedí Son estos De en Escapularios Porque Bueno Es que no sepan Yo soy tipo Católica Entonces Este es mi Escapulario O sea La otra parte Se perdió Porque tenía dos De estas cositas Entonces Tiene muchos años Muchos muchos años Y dije Bueno Es hora de cambiarlo Porque ni siquiera Puedo ver la imagen Que está guardada Pero a mí me gustan Tener de estos grandes Porque me gusta Amarrarlos acá Y llevarlos aquí En la mano En Guayaquil Busqué en Cuatro lugares Con mi tía Y no encontramos De estos grandes Así que Los pedí por internet Son estos Compré cinco Creo ¿Por qué cinco compré? No No sé Tres, cuatro Sí, creo que pedí cinco Y ahora Cuando vaya a misa Hoy más tarde Le voy a decir Para el Francisco Que me lo Tipo Me lo No, deben decir Se me fue la palabra Imponga Que me lo imponga De vuelta Y sí Estoy súper contenta Son re lindos O sea Obviamente tienen Toda la cosa en inglés Pero son re bonitos Se sienten muy distintos Inclusive son más grandes Que los anteriores Hermoso Hermoso Así que estoy emocionada A mucha gente No le va a interesar esto Pero para mí Es muy importante Me encanta Así que Me lo voy a poner Pero tengo que esperar Que el padre El chico me los imponga Y estos Los voy a guardar En la vueltita De vuelta Entonces Arrancamos con las cosas de moda Como viejo Ya los abro Ok Ya, ya lo agarré Entonces Vamos a abrir De acá Y ahora voy a Levantar esto Ok 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 No lo vamos a dañar Claramente Hermoso Hermoso No lo vamos a dañar Es Igual es un sublimado Soy la única pelotuda Le juro Es hermoso Love it 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 Me encanta Que estoy hablando En inglés Y en español No sé por qué Standard Model size Man De la cintura Al piso Ok Chest Long waist Waste Con la piel Piso Ya Entonces ahora Vigo aquí Approx Donde está El tamaño Donde dice Waste Que es muñeca En inglés Y bueno Está bueno La verdad es que Está bueno Me encanta Que se hablan Con negro Pero me costó 9 dólares Y soy una pelotuda Por comprarlo Pero bueno Merry Christmas To me Feliz Navidad Atrasada Son los regalos De mí Para mí Con la plata De mis mamás Este Necesito otra vez Ok Si ven que soy Pelotuda Ya dañé Eso Estás tan bonita Me encanta Estoy obsesionada Con ti Ok 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 Ella es bonita Es tipo literal Una tela Entonces es que pueden ver Me encanta El color de las ojos Boludo Me encanta Es como una etiqueta Súper grande It's so pretty Dice Fashionpedia The visual dictionary Fashion design O sea El diccionario visual La dice En la indumentaria Mi se llama Tiene History style Apparel Detail Accessories Textiles Manufacturing Body Beauty Measurements And care En español Historia Estilo Tipologías Detalles Accesorios Textiles Manufactura Cuerpo Belleza Medidas Y cuidados Entonces Vamos a abrir esto Con ustedes Una increíble Hermosa página Naranja Guau Hermoso Esto es visualmente Hermoso Visualmente Hermoso Ven los pequeños dibujitos Acá está tipo El vestido Icónico De Dior Hermoso Muy lindo Vienen Vienen cositas Atrás Ah mira No necesitas Saber todo Solo necesitas Saber Dónde Buscarlo Está buenísimo Este es tipo El Separador Falta el de Textiles Que es este Que es el nuevo Último Que salió Que por este Que compré Todo Está buenísimo Este es el segundo Que vamos a abrir Este es el de Textiles Este es el que Empezó Todo Toda la compra Compulsiva Me encantan Que las hojas Tengan colores Es hermoso Estéticamente Súper bueno Esto es Es hermoso Me encanta Que sea tipo Como tela Y que esto sea Bordado Ven No sé si es que Vean los detalles Pero está hermoso Me encanta Que te mandan Como si fuera Tipo cuidados De textiles Pusieron tipo Los simbolitos Que ponen en la ropa Está genial Wow Shocking blue Para empezar Lindo Hermoso Contraste Hermoso Contraste Lindo Me encanta Como se ve El plateado Lo que me encantó Es que Las fotos Están buenísimas O sea Pareciera que Está realmente Ahí el algodón Están muy buenas Las fotos Sobre todo Por eso Tipo lo compré Porque me gusta Tipo Soy una persona Muy visual Entonces Tienen tipo acá Como que la planta De origen Este costadito Ven Y Acá abajo Tiene como los cuidados Para esta fibra Aquí dice Que puede ser Tipo Secado En mi máquina O al aire libre Y que se puede Planchar a altas temperaturas Con plancha Planchar con plancha Bueno That's packaging You know Me encanta Está increíble Me encanta Y Estas que ya les mostré Que El libro de costura Que No es muy estéticamente hermoso Pero Está súper útil Y ahora les voy a hacer Como una parada aérea Para que vean Todo lo que Yo estoy viendo Entonces Libro de costura Una pasada rapidita Esto lo estoy viendo Con ustedes ahorita Pero bueno Ven Que tiene Todo tipo de tallado Volantes Cómo hacer volantes Ven Te dice Tipos de volantes Sencillo Con cabecilla Volante de doble Bueno Y acá te dice Cómo hacer volantes Sencillo Pasó uno Pasó dos Pasó tres Pasó cuatro Todo con fotos Esto está increíble Ven Esto está súper útil Acá tenemos Aplicar una cenefa ¿Qué es una cenefa? Tipo Un doble No sé No sé qué cenefa Gente Y acá Nivel de dificultad Y le ponen como estrellitas Acá nivel de dificultad Tres Técnicas Poner vistas en cisa Apertura con vista Un batín Tienes acá Miren ¿Ves? Hasta tipo Batizada Todo Los materiales necesarios Patrones En las páginas 378 ¿Hay patrones también? Puedo ver un remiendo ¿300 qué era? ¡Ah! Tenemos patrones ¿En serio hay patrones? No jodas Patrón de vestido En talla de base Obviamente esto Ampliar el 400% De la foto Copiadora Pero Wow Miren Tallas Y tallas Patrón de otro vestido Este creo que Yo tengo este vestido El patrón Me parece Falda cruzada Falda cruzada Bueno Está bueno Guantes Me encanta Está genial Tiene el glosario Acá atrás Pero ven Está Muy bueno Muy útil Equipo de plancha Equipo de plancha O sea What Tienes Todo Me encanta Súper recomendado Estos dos Con cualquiera Tienen que iniciar Creo que este Este es el textilopiria Shocking Look Como ya les mostré Esta es la fibra Esta es la fibra de poliéster Les pone La fotito Increíble Descripción Características Potencial Impacto Potencial Opciones sustentables Historia Vamos a buscar acá Las que eran de alpaca Foto De la fibra Del animal Donde se extrae Ya que esta es fibra animal Descripción Historia Características Cuidados Alternativas Acá está lo del camello Vamos a buscar las que son Fibras vegetales Miren Del bambú Extraído del bambú Y todo esto Está buenísimo Vamos a buscar más atrás Estas son ya Tipo Telas en sí Por ejemplo Lo puedo pasar Miren Acá está Gabardina Tipo Es el peso Me parece Características Propiedades Historia Acá está bien Tipo La historia La gabardina Se usa Sobre todo En tipo En Burberry En el trench coat Aplicaciones más comunes Fabricación Este salga Me parece Si No se ama En mi traducción Si Salga Historia Aplicaciones Este no sé El viento en pase Y acá tienen 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 los tejidos Y acá está Tipo La otra Mirú Dime Como se ven Este que Está increíble Está súper Completo El nombre El nombre de estampa Es tipo Vintage Floral Paisley Que esto no me gusta Pero es tipo Algo que está súper En tendencia Ahora Tigre Leopardo Cebra Jirafa Tropical Dead Sea Calico Scroll Y así un montón ¿Ven? Está buenísimo Así que Increíble Recomendado Y este es el diccionario De Cosas de moda Hermoso Shocking Amo Amo el contraste Que hicieron Me hicieron súper bien Shocking Naranja Vamos a buscar A lo primero que era La historia Les quería mostrar ¿Ven? Va desde los Mil nove Del tipo De los mil novecientos Con fotitos Esto es lo que me encanta ¿Ven? Tipo Te ponen todo ¿Qué pasó en la cultura general? Tipo Iconos de moda ¿Qué pasó con las casas? ¿Qué pasaba con el mundo En ese momento? Y acá ven Sesenta Setentas Noventas Acá Están tipo Los estilos De la moda En la historia Egipcio Bizantino Medieval Victoriano Muchos estilos De la moda Y acá también Había de hombres Me parece ¿Alguna parte De hombres? Acá Me he listado De hombres Siluetas Y líneas Acá tipo Empezaron a describir Las prendas Por ejemplo Todos los que son Características Y detalles Medidas De los Coats Underwear Tipo de sacos Y las Outwear Que son como Sobre todos Tienen acá el nombre De cada cosita ¿Ven? Esto está buenísimo Wow Muy lindo La verdad es que Vale cada centavo Y lo que es que no son muy caros Valen como Menos de 30 dólares Están buenísimos La verdad Hasta el make up ¿Vieron? Tipo make up Step by step Lip shapes Skin colors O sea Está buenísimo Gente Re recomendada Estos dos libros Emocionada Ahora que hice mi unboxing De mis cosas de moda En historias Hoy estoy Me morío Y después estoy tocando Creo que la armónica afuera Voy a poner esto En mi carro Ya decía yo Que estaba usted Con sus carnavales ¿En qué carro Puedo poner papi Un disco Para escuchar música? Entonces Vamos a ponerte acá Ok Que tenía puesto A mi mamá No sé Ahí está Tengo miedo de dañarlo Tengo miedo de dañarlo Voy a apagar todo el coso Voy a dejar esto por aquí Vamos a poner el disco Ok Entró 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 Está cargando Cargando Espera Oh my gosh Oh my gosh Es una voz Estoy divertido Sería divertido Sería dar una vuelta Pero Mi papá no me va a dejar En este video Ella salió con su ex Cringe ¿Te imaginas Volver a ver el video Tipo Pero sale tu ex Es ahí Para poder Estuve emocionada Por escuchar Flames Que es la tercera Igual ya escuché Estas un montón de veces Pero igual Es como I don't Estuve emocionada ¿Qué es la tercera Ahgeo O sea Estuve emocionada Estuve emocionada Estuve emocionada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime que no tiene una falla porque me pego un tiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy sorda porque realmente está en 40 el volumen Creo que me vino falloso O sea, esto es la única suerte que me puede tocar a mí Me vino falloso el disco porque, o sea La primera canción, listo, la escuchamos La segunda canción debería estar sonando y no suena Y se va directamente a la primera Y después pongo en la lista del track Y me salen dos canciones Tipo, como que están solo esas dos ¿No me parece que me olvide que hay que estafar? ¡What the heck?! ¡What the heck?! La verdad es que no es como que viven en Estados Unidos y me pueden llegar las cosas ¡No! ¡No me pueden llegar las cosas! Tienen que llegar a Vargas Porque Vargas es la única persona que esté en Estados Unidos Que encuentran cosas ¡Y cuando llegan a Vargas! ¡El próximo año! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Yo fui a buscar la cámara de mi mamá Tipo, la cámara La laptop esta que tiene muchos, muchos años Vamos a volver a sacar el CD de acá Porque antes de mandar tipo un reclama Quiero asegurarme que posta tipo No vale Entonces Pongo play Ah, sí hay Sí están los cuatro tracks ahí Yo exageré, perdón A ver si es que leen la otra pista O sea, ahí están los cuatro pistas Ok Ok Esa es la pista O sea, ahí está O sea, ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Es la mejor parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos veremos en otro video!